Me están corriendo los años, y en adentro da la vida, mamá. Sin mirar a los extremos, sin perderme en la bebida, tranquilo hacia su modo, yo me río de alegría. Y me gusta cantarle al pueblo, de penado felicidad. Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad. Nadie llega a ser un santo, pero si no deja de ir más. Cada quien vive como él, cada quien busca su verdad. Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo, es mejor hablarte más. Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad. Nadie llega a ser un santo, pero si no deja de ir más. Cada quien vive como él, cada quien busca su verdad. Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo, es mejor no hablarte más.